Buenas noches, soy Percivito Salvatierra, estamos en el episodio ciento noventa y ocho de Libertad Bajo Palabra en la señal de Radio Piroflores Tradición. Hemos preparado unos temas muy interesantes, controvertidos para esta sesión en la que nos acompaña uno de nuestros colaboradores más habituales que es el antropólogo Eugenio Gonzalo Valderrama a quien le damos la bienvenida y le damos el pase para abordar también el primer tema de esta noche que es el asunto del poder y la perversión en órdenes religiosos de todo hay un tema con la señal, pero Sí, ahora volvié a ver. Talai Lama y el incidente que ha comprometido su imagen pública en el curso de la última semana. Sí, 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 bueno, buenas noches este con todos. En efecto, ¿no? Este caso de Dalai Lama, todos estos asuntos. Sí, 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 sí. Buenas noches con todos. En efecto, ¿no? Este tema escandaloso, ¿no? Que 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 ha sido una especie de de triste noticia, ¿no? Para una gran comunidad en el mundo, ¿no? Que son los seguidores del Dalai Lama, del budismo, ¿no? Y de la, digamos, de las tradiciones religiosas, ¿no? Oriente, como fue ciertamente polémico, más que polémico, ¿no? Digamos, muy muy cuestionable, el el impase, toda esta escena del Dalai Lama, pasando y no solo eso, sino haciéndole una una broma según, ¿no? Se explican, pero una una broma muy inapropiada, ¿no? Obscena y que es considerado incluso un delito, ¿no? Como es el acoso, ¿no? A un menor de edad, el acoso sexual. Ahora, ciertamente, ¿no? El el ha sido muy polémico y han habido intentos de matizar este escándalo a partir de la diferencia cultural. Señalando una cosa, en primer lugar, el mostrar la lengua, ¿no? Es una suerte de saludo en el Tíbet, lo cual es cierto, ¿no? Que hay un saludo tradicional, ¿no? En el que las personas muestran sus lenguas. En referencia a una historia, ¿no? Digamos, más regional del Tíbet, pero el saludo tradicional, bajo ningún concepto, ¿no? Incluye el pedir a una persona que que le chupe la lengua. Eso es algo totalmente impropio. Y en cualquier cultura, ¿no? Las incluso las relaciones sexuales están normadas. Es más, ese es el primer paso, ¿no? A la civilización, la regulación precisamente de la conducta sexual. Y no son permitidas, ni suelen darse las relaciones entre adultos y menores. Hay muchos ritos de pasaje. Es cierto, las edades, para considerar la iniciación sexual o el matrimonio, varían o variaron en sociedades más tradicionales, pero hay una notoria diferencia, ¿no? Que marca a personas mayores, de menores, y no es permisible. Y ha sido un triste hecho, ¿no? Porque, digamos, proviene en la misma figura, ¿no? De poder, como es la del Dalai Lama, equiparable, ¿no? Al Papa, en muchos términos, pero también distinto, ¿no? Porque en sí mismo el Dalai Lama es una persona santa. Entonces, yo creo que, este, sí ha sido una remesón, ¿no? Para la comunidad internacional, ¿no? Para todos los seguidores del Dalai Lama. Claro, muy bien lo que tú nos comentas, pero vamos a la gente que establece una serie de justificaciones sobre este individuo, por la condición de la que él goza, ¿no? Que lo toman, como tú dices, una persona santa, pero realmente ya, aparte de esas creencias que, por supuesto, no son demostrables, el tema va por la cuestión política de hasta qué grado tienen quienes ejercen el poder, tienen esta especie de inmunidad para consigo mismos, respecto de lo que pueden obrar hacia otras personas que están supeditadas a ellos, ¿no? ¿Es eso o el caso que este señor está senil y están aflorando cosas que bajo otras circunstancias habría podido reservar, ¿no? Aún con la gravedad también que que importa que ese tipo de actos los tenga en un plano reservado. Pero para mí me pareció importante comentarlo porque, como vemos, esta serie de conductas excede en el ámbito del catolicismo que están en boga y que con justa razón se critica los abusos de sacerdotes, de la gente del sodalicio, que inclusive en el Vaticano los tienen prácticamente en cárceles doradas a a muchos de estos personajes indeseables, ¿no? Delincuentes, dogobinales, y y vemos que no solamente esto, este tipo de de acciones pertenecen al mundo del catolicismo, o sea, pertenece prácticamente y se ve ahora a cualquier religión simplemente en tanto atienda una dinámica de de poder, ¿no? Y una condición de poder tan grande y tan incuestionable para sus seguidores como las que nos ha mostrado el Dalai Lama en el curso de esta semana, ¿no? Sí, sí, bueno, es algo lamentable, no sé si pudiésemos generalizar esto en la historia, pero hay hay un concepto, ¿no? Que es precisamente acuñado por uno de los padres de sociología, que es el de la anomia social, y claro, el ser humano vive en sociedad, puede llegar a armar como hoy en día, ¿no? Una comunidad global, ¿no? De siete mil millones de personas y el ser humano no no se acuchilla el uno al otro, no hay un nuevo policía, ¿no? Sin embargo, también existe este este tema que es la la anomia social, es decir, la transgresión de la norma, ¿no? La sociedad industrial y el mundo moderno caracterizado así por una, digamos, hay una vorágine en este en 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 este periodo, ¿no? De la de la historia en el que todo se sacude muy rápido genera tal vez que la anomia social se sea más visible, ¿no? La concentración en las ciudades, digamos, ¿no? Donde por ejemplo en Perú tenemos Lima con más de diez millones de habitantes y estas megalópolis, ¿no? También generan la suerte de no exacerbación, pues, ¿no? De de la transgresión de la norma, ¿no? Los crímenes violentos, las atrocidades, la normalización, ¿no? De inconductas sexuales. Puede tal vez responder, ¿no? A a una suerte de espíritu de la época. Es un debate, ¿no? Hoy en día. Es precisamente yo creo que la cereza del pastel es que el Dalai Lama, ¿no? Cae en las infantiles, parece una película de chiste de mal gusto, ¿no? ¿No? Pero podríamos pensar en esta cuestión de la norma social que sí que ha estado presente, ¿no? A lo largo de la historia y es digamos es contra lo que lucha el ser humano, ¿no? Vivir en sociedad. Claro. Efectivamente. Oye, pero había leído muchos artículos, reflexiones de adentro de otro orden de problematización que no es sociológico, que no es ni siquiera jurídico. Se preocupaban algunos autores, y ahora no recuerdo lamentablemente ningún nombre, de que casualmente con este incidente, ¿no? Tan negativo de parte del Dalai Lama, es como que ya plenamente el mundo se quedase sin religiones, ¿no? Porque ya de que de que Dios está muerto más o menos desde que habló Nish, ya ha pasado largo tiempo, ¿no? Pero o sea, es estamos en un escenario en que las religiones están totalmente desacreditadas, sobre todo a nivel a nivel institucional, ¿no? Porque estamos hablando de de religiones desde unos espacios de poder, ¿no? El Vaticano, su cobertura de protección a los pedófilos, que durante diferentes regímenes no han hecho ningún cuestionamiento, ahora con el Dalai Lama. ¿Será que empezamos a ver entre las iglesias evangélicas y entre todas las otras denominaciones que hay de religiones del mundo? Y es como que se está quedando en un vacío todo ese plano. Bueno, interesante lo lo que mencionas. Pienso en un autor en 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 este en este explorador israelí, Yubal Noa Jarae, él en su en este su su libro, que es un libro que es un bestseller ahora, veintiún lecciones para el siglo veintiuno, tiene un título también así. Pedro. Pues esto, que sí, la la religión en el mundo contemporáneo y de cara a los desafíos de este siglo, en general, ¿no? Se ha quedado sin respuestas, ¿no? Frente a los desafíos que enfrentamos, ¿no? Y él pone ejemplos, digamos, pasamos antes de hablar otra vez de esta cuestión de anomia social, pero él habla de de los grandes desafíos, por ejemplo, tenemos este tema de la crisis ambiental, de una próxima extinción, el surgimiento de la inteligencia artificial, y él dice, y bueno, ¿y qué dice la Biblia, el catolicismo sobre inteligencia artificial, ¿no? Sobre cambio climático, o sea, eso es un cuerpo, digamos, ideológico, ¿no? Que en general, eh, se queda corto frente a a lo que nos viene sobre la modificación ética, por ejemplo, ¿no? Eh, creo, creo, creo que sí, como señal este autor, eh, estamos en un cambio de era, eh, ya Toffler, ¿no? Que habló de la de la tercera ola, ¿no? Nos nos dijo cómo cómo la humanidad puede cambiar tan tan ampliamente en un periodo de tiempo a partir de 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 hechos y de inventos o de cuestiones puntuales. La revolución industrial marcó un visión después, ¿no? Nos habló de de la tercera ola y la la época de la de la cibernética, ¿no? De la computación, y es el mundo en el que vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo postindustrial, el eh y pues nos dice Harari es que estamos igual en en un por entrar en un otro periodo, ¿no? De de la historia de la humanidad en el que hay modificación genética, hay inteligencia artificial, hay un colapso climático que seguramente inaugura un otro tipo de normalidad, eh y la religión, claro, se ha quedado esta puerta y precisamente, ¿no? En esa crisis, digamos, eh de paradigmas, eh fluye o aparece, ¿no? Este eh este tema, ¿no? Que es eh el el de la la violencia sexual o contra menores, ¿no? Eh justo, ¿no? En cupos religiosas, ¿no? Más allá del catolicismo, entonces, es como algo global, es como el chamán, ¿no? De eh eh el el chamán que manosea a la a la turista que que se hace en 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 un centro espiritual, digamos, eh sí sería el caso, pero no creo que eso eh deba resentir la religión como fondo o religiones en particular. La comunidad de católicos, por ejemplo, tiene también muchos ejemplos de gente proba, honrada, honesta, ¿no? Que que dedica una vida y precisamente pueden, ¿no? Vivir en comunidad a partir de crecias católicas, ¿no? Es una es una religión interesante, bonita. Eh yo subculturalmente soy católico, apostólico, romano. Eh igual el budismo, yo creo que la acción de la Dalai Lama va a resentir, sí, va a resentir mucho el budismo, pero eh yo creo que también es algo que se va a superar. Probablemente tengamos otra otra versión nueva del Dalai Lama reencarnada, ¿no? En un futuro próximo. Es también una persona mayor, ¿no? El Dalai Lama. Eh pero no creo que 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 le vamos a perder la esperanza. Yo creo que va a haber más bien una renovación, puede haber una renovación, ¿no? Es desafío para este siglo, ¿no? Eh también eh buscar, ¿no? En otras tradiciones religiosas o en en otras maneras, ¿no? De concebir la en las culturas originarias de repente. Sí, en culturas originarias, esa es una respuesta, pero también en lo que se llama la la fusión, ¿no? No no podemos tampoco este diseñar el New Age, podría ser desde el New Age, podría ser desde religiones más originarias, o o tal vez desde alguna de las grandes tradiciones religiosas, ¿no? Que 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 tenga un iluminado. Pero tú sabes. Y me me gustaría comentarlo porque acá en el Perú, tú muy bien comentas que culturalmente eres católico, apóstico, romano, digo, prácticamente todos los peruanos lo somos, ¿no? De alguna forma. Estamos en ese sistema. Dentro de lo que he podido constatar, se tienden a a ser muy rígidas en el sentido de que hay como una burocratización de lo que debería corresponder más bien a un llamamiento más espiritual. El creyente se hace a un método y a un cumplimiento de determinadas formas y rituales, pero es como que en teoría o en apariencia se cumplen con los objetivos de la religión, pero francamente es como que se hiciera en un fariseísmo tremendo. En cambio, el otro instinto que hay dentro de todas las religiones, que es el campo místico, que estábamos viendo, por ejemplo, el campo del New Age, el campo que lo tienen, lo mantienen vivo, por ejemplo, en algunas culturas originarias. En el mundo del catolicismo se ve poco, ¿no? De repente se ve un poco más en las iglesias ortodoxas, en el este de Europa, pero el catolicismo así occidental y el mismo protestantismo y sus diferentes versiones se han quedado bien secos respecto de búsquedas místicas. Es algo que me llamaba la atención. No sé si por un exceso de positivismo de repente en el siglo diecinueve, pero hasta los propios teólogos, ¿no? Se han mostrado bastante cerrados a ese campo. Yo como te digo, y ¿sabes qué? Si Orán hace un comentario acerca de cómo es que se instituyen dentro del cristianismo estas formas de aproximación a lo espiritual, ¿no? Entonces había la onda que siempre está la discusión entre si la salvación es por obra o por o por gracia, ¿no? Está la pugna siempre entre entre algunos bandos del protestantismo y el catolicismo. Pero él dice, pero los ortodoxos ven que todo ese tema va por la cuestión del éxtasis. Si tienes verdaderamente un acercamiento directo a Dios, es que puedes considerarte salvo, ¿no? Eso es casi impensable de hablarlo en dentro de los medios tradicionales, incluso del promedio de lo que es el el mundo católico. ¿No te parece? Bueno, bueno, me parece que sí, sí, en efecto. Yo estaba pensando en que, claro, hoy en día podemos tener muchos más referentes, ¿no? El mismo hecho de que la ocasión de la comunicación no nos permite acceso a mucha más cantidad de información. Hay un mayor flujo, ¿no? De de digamos de elementos de tradiciones religiosas, ¿no? De múltiples lados y habíamos mencionado, ¿no? De que todos en Perú somos así tradicionalmente católicos, apostólicos romanos, ¿no? Por por digamos por tradición cultural, ¿no? Pero bien en esta en este nuevo flujo, ¿no? De ideas religiosas en todas partes del mundo y en Perú también pasa de que podemos tener múltiples referentes, entonces es es muy cambiante el el cómo el cómo percibamos, ¿no? Las las ideas las ideas religiosas. Lo cierto es que desde las ciencias sociales se se concibe la religión como digamos como un elemento necesario de cohesión social, ¿no? Que permite la cohesión social. las creencias en común, ¿no? Permiten, ¿no? Construir comunidad. Entonces, sí va a ser un elemento muy necesario, ¿no? A este futuro próximo, ¿no? En este cambio de era, ¿no? Y y yo creo que ahí las grandes tradiciones religiosas sí tienen, ¿no? Mucha sabiduría, ¿no? Que va a quedar vigente, que va a ser necesaria de conservar. Y pero sí también es necesario, ¿no? Una renovación Yo pienso que se va a tener que recurrir, ¿no? Más bien a múltiples referentes, ¿no? Y tradiciones y es algo que ya se hace. Claro, por ejemplo, yo para poner un ejemplo, ¿no? que hablo desde Cusco. En Cusco la mayoría podemos decir que somos católicos, sí, obviamente pero no hay un es otra religión que también profesamos, ¿no? Que es la de no hay un, no digo, no hay un solo nombre o un nombre específico para esta otra religión que es más bien local, andina o milenaria digamos, o propia de los originarios como es el culto la ¿no? El respeto, la veneración que se tiene a a la misma naturaleza a la tierra, ¿no? a las montañas o los nevados y es algo que está también ahí, ¿no? y sí, pues pero también hay gente ¿no? Que si busca en internet tú puedes investigar, ¿no? sobre cualquier otra religión en el mundo y la gente va tomando elementos, ¿no? de múltiples tradiciones y y ahí este vemos de 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 buscar respuestas, ¿no? Por eso yo creo, ¿no? a pesar de estos escándalos, ¿no? las religiones en sí no 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 pueden resquebrajarse o desaparecer ¿no? es es algo que no podría suceder porque son parte esencial de la cohesión social que tenemos, ¿no? las comunidades las religiones en el trambado social se se desharía en en cierta medida, ¿no? salvo que se haya algún sustitutorio de una religión y la verdad que han pasado siglos y no no se haya ningún elemento que pueda sustituir a la religión socialmente no no, no porque por ejemplo esa fue la idea de 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 la revolución industrial ¿no? de la ilustración de que la ciencia ¿no? reemplazase a la religión y hubo una fe ciega en la ciencia es una fe ciega que estos años ¿no? se ha resquebrajado ya no hay una fe ciega en la ciencia sabemos que la humanidad y el conocimiento científico tiene límites ¿no? un ejemplo es la crisis ambiental ocasionada ¿no? por precisamente el tipo de vida ¿no? en la en el mundo en la época entonces la la ciencia no ha sido la respuesta ¿no? ni ha sustituido a la religión como como pensamiento ¿no? eh como se pensaba en una como se digamos se creía ¿no? que había tipos de pensamiento unos más primitivos otros que iban ¿no? del salvaje a la barbarie y luego a la civilización y ahí teníamos ¿no? al pensamiento religioso en los estadios meros ¿no? y al pensamiento científico en la cúspide de la evolución humana es una cosa de Augusto Ponte ¿no? me hace acordar del positivismo ¿no? porque bueno hubo momentos de gran de gran ingenuidad ¿no? entre todos estos personajes que ahora más bien vemos que la ciencia mientras más se conoce hay cada vez más misterios hay gente como que piensa que la ciencia es incompatible con el misterio pero verdaderamente se van sabiendo más cosas más cosas y siempre hay puntos que causan un gran aura que tienen un gran aura de misterio para los propios científicos y en las diferentes áreas del conocimiento no solamente te hablo de astrofísica ¿no? o sea no tiene nada que ver muy bien oye pero mira estamos avanzando tenemos que mira estábamos hablando del cambio climático estaría bueno precisar algo breve que todas las reuniones hablamos algo del cambio climático son real que es el gran desafío de esta época ¿no? sí y ahí el tema del pensamiento científico precisamente está en cuestión porque esta fe ciega en la ciencia y en el poder del hombre para dominar y controlar ¿no? a la naturaleza es ahora lo sabemos es algo ilusorio nunca fue cierto ni real ¿no? y está más bien lejos de ser de ser cierto ni la humanidad ni la ciencia pueden dominar ¿no? la naturaleza o modificar su antojo vemos bien que la actividad humana en la época industrial ¿no? ha resentido al planeta y se ha producido un cambio importante en 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 el clima es algo que el el panel internacional para el monitoreo del cambio climático de las Naciones Unidas ha establecido ¿no? hay sí un efecto del ser humano en en la atmósfera y hay una tendencia al calentamiento ¿no? y a que eso genere ¿no? cambios drásticos en los modos de vida porque van a haber regiones que se van a ver afectadas más que otras aunque la afectación es global pero frente a eso por ejemplo el pensamiento científico no tiene una respuesta ¿no? es decir que se va a resolver esto apelando a algún invento mágico y más bien hay una necesidad se ha visto ¿no? de cambiar ciertos paradigmas uno el paradigma de la cultura occidental que consiste en asumir que el ser humano está encima de la naturaleza y que puede dominarla controlarla hay una relación de subordinación ¿no? el ser humano es digamos el amo ¿no? y la naturaleza es está sujeta ¿no? a su voluntad parece que ese es un paradigma que no va más que no puede no resiste ¿no? porque genera genera caos climático más bien el considerar la naturaleza como un ente igual al ser humano ¿no? y entender que es necesaria una convivencia armónica ¿no? dominar la naturaleza sino convivir en armonía con ella que es un paradigma de los pueblos originarios ¿no? de distintas partes del mundo como en los Andes o en la Amazonía ¿no? y en otras zonas también del planeta es más parece una idea ¿no? prescientífica permoderna que en esta época es valiente por ejemplo los desbordes del Nilo que eran aprovechados que bueno lo sabe casi todo el mundo pero debe recordarlo ¿no? los desbordes del Nilo no eran causantes de desgracia para Egipto al contrario era una bendición porque tenían ahí las posibilidades de hacer más ricos sus suelos para la agricultura o sea prácticamente desde el inicio de la civilización se ha sabido dar su lugar a la naturaleza en favor de la propia de la propia sociedad pero eso es algo que se ha olvidado en el curso de los últimos siglos casualmente lo que tú comentabas quizás de la irrupción hegemónica del capitalismo y de la sociedad industrial ¿no? adelante Gonzalo solo quería escuché muy bien la última parte por favor la última parte que te decía acerca de cómo en las culturas milenarias se ha sabido dar una armonía al a los temas de la naturaleza y a los temas del desarrollo de la propia civilización de la propia sociedad y que eso se ha perdido de vista a partir de los últimos dos siglos como lo que tú estabas comentando hace un instante con el tema del apogeo del capitalismo la irrupción de la sociedad industrial y entonces a partir de ahí solamente se ha visto a veces en la naturaleza un foco de extracción de materias y de contaminación de todo tipo sin entender que realmente el mundo está interconectado en todos sus aspectos ¿no? no es que estás contaminando en un planeta vecino estás contaminando tu propia casa y no la gente no tiende a ver o no ha tenido a ver al mundo al planeta como algo propio ¿no? sobre todo estos grandes industriales y todo lo demás que tanto daño han hecho a la ecología ¿no? sí ahí ha habido una una sumatoria de factores ¿no? que que han confluido en en esta en esta idea ¿no? de dominar la naturaleza podemos señalar Gonzalo nos está comentando creo que sí te comento yo se encanto está de saludos está hablando de los sincretismos religiosos del Inca entre el mil cuatrocientos treinta y ocho el cuarenta y dos y la justificación por la fe seguro lo conoces o no pero digo ah mira este interesante pregunta bueno creo que está hablando de 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 la época este prehispánica o la 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 antigüedad como lo prefería decir Balcarce pero bueno o sea que que podemos comentar que claro en la cultura indina o en los andes ¿no? el Perú contemporáneo los países andinos tienen sí elementos de sincretismo religioso ¿no? porque hay esta esta confluencia de estas dos tradiciones la 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 católica occidental ¿no? y la más bien la tradición local andina amazónica y si hay sincretismo religioso en determinadas manifestaciones culturales ¿no? que conocemos en 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 Lima por ejemplo se tiene al al señor de los temblores ¿no? el señor de los milagros o en sí ¿no? el señor de los milagros ¿no? o en Cusco ¿no? tenemos también al el propio Cristo ¿no? de la catedral de Cusco pero el señor cautivo tiene hay hay varias denominaciones en todo la extensión del territorio ¿no? sí y sí existe efectivamente sincretismo religioso pero también hay elementos digamos más independientes no vamos a decir puros pero más autóctonos y salvajes como diría el poeta de religión andina o amazónica que no son sincretismo cultural sino más bien son elementos de de las o la continuidad ¿no? de las de las religiones que hubo en los Andes casi son como punto de resistencia de alguna forma también como una resistencia política mira Gonzalo te propongo te propongo vincular este tema con el asunto del mestizaje porque tú sabes que tenemos que abordar también el asunto del aniversario del 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 en nuestro país creo que tenemos unos diez minutos para abordar eso y diez minutos para el otro asunto del 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 pueta peruano y cerramos a ver entremos en esto por supuesto brevemente adelante claro ahí este justo en la semana comentábamos en una reunión esta idea del mestizaje a propósito del mes de en que se conmemora a Garcilaso y a otros grandes autores ¿no? está Cervantes mismo Shakespeare pero Garcilaso es un personaje conocido ¿no? impugnado es más por la oficial ¿no? por la memoria nacional que siempre se construye de estado ¿no? entonces el Perú ¿no? este tiene en Garcilaso un referente cultural asociado a la idea de mestizaje y conocemos ¿no? la mayoría porque seamos francos no todos leen los libros no todos no todos han leído a Linca Garcilaso pero sí todos conocemos párrafos de Linca Garcilaso y una frase suya muy famosa es la aquella en la cual él se llama a sí mismo mestizo ¿no? y dice porque mi padre es español y mi madre es india ¿no? a nosotros nos dicen mestizos y yo me llamo mestizo de boca llena ¿no? porque dice él se siente muy orgulloso de eso y se usa esa frase ¿no? para identificar al Inca ¿no? idea de mestizaje total digamos en el Perú ¿no? con la idea de que todos en Perú somos necesariamente mestizos como el Inca Garcilaso que dice esto ¿no? que mi padre es español y mi madre indígena pero el mestizaje más allá del hecho biológico el mestizaje es cultural ¿no? entonces claro a esta idea ¿no? de que todos tenemos un ancestro español un ancestro indígena está asociada el hecho ¿no? de que todos tenemos referentes culturales ¿no? óxidos o indígenas en el Perú y el hecho es así ¿no? y tenemos entonces hay un mestizaje cultural ¿no? pero más allá ¿no? de estos dos hechos haciendo un link con el tema de la religión al igual que existen elementos ¿no? de 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 tradiciones religiosas andinas ¿no? que no podríamos llamar sincretismo porque son elementos más bien locales autóctonos ¿no? también no todos en Perú hemos sido mestizos necesariamente y hay comunidades indígenas ¿no? donde hemos teniendo esfuerzos no no podrían ubicar al abuelo señor porque hay población originaria ¿no? en nuestro país y también hay cultura originaria ¿no? más allá de hechos biológicos que hayan personas ¿no? que tengan ancestros entonces este la idea de mestizaje es es muy política ¿no? responde a un hecho a un proyecto de país ¿no? en el cual la cultura hegemónica es necesariamente occidental ¿no? de forma occidental y con elementos nativos tal vez y eso se va a llamar mestizaje idealmente el Inca Garcilaso fue un noble español ¿no? y su madre una noble indígena pero el Inca Garcilaso se llama a sí mismo indio muchas más veces que mestizo ¿no? y él mismo firma el libro no como mestizo no dice el mestizo Garcilaso dice este el Inca Garcilaso que es como decir reafirmar esta identidad más bien originaria y así lo dicen en los comentarios reales dicen yo que soy indio o yo como los indios ¿no? yo soy indio digo tal cosa y lo digo así ¿no? como nosotros los indios ¿no? y lo dice con bonitas figuras metáforas una es en la que él habla del del quechua ¿no? y dice que él bebió el quechua y su cultura ¿no? como bebió del seno de su madre ¿no? y el hecho es que Garcilaso se llama así indio muchas más veces que mestizo pero eso no ha sido un proyecto rescatar esas frases difundirlas y decir si en el Perú hay pueblos originarios hay pueblos indígenas ¿no? como tenemos acá y citamos ¿no? al gran personaje el Inca Garcilaso que en tal parte dice yo que soy indio pienso así ya está responden pues no a los políticos poder es un proyecto político de si fuera el Yanacona Garcilaso él mismo tampoco no le habría gustado creo denominarse denominarse así por indudablemente un descendiente de Yanaconas en esa época no tenía pues ninguna oportunidad de ponerse a escribir ¿no? Garcilaso tenía pues algunos privilegios como para poder dedicarse a ello ¿no? por ejemplo te digo como para ver el tema y claro hay todas estas culturas y no hay un proyecto político sobre el mestizaje pero o sea ¿qué hacemos con las culturas originarias como un elemento de confrontación al al epistemia occidental ¿no? o sea yo pienso que ¿y cómo? es que es complicado de razón del país es un cambio de paradigmas ¿no? desde un punto de vista más bien andino yo creo que las unidades o los pueblos o cuando cuando se toca este tema una respuesta natural no plantear el tema en términos de confrontación sino en términos de complementariedad y eso es algo que hacen los andinos y esto es resistencia entonces claro que sí se toman elementos ¿no? de de cultura occidental o sea yo mismo desde Cusco ¿no? yo me identifico más bien como andino cusqueño jeronimiano el que me identifique como mestizo yo no 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 lo hago tanto así es un término difuso creo yo pero pero yo creo que más que confrontación lo podríamos ver en términos de complementariedad ese sería lo ideal pero yo te digo mira fuera del Cusco por eso que a mí me interesa mucho siempre que tú puedas exponer estas ideas porque no todo el mundo las tiene el conocimiento de cómo el Cusco tiene un un modo propio de entender este asunto porque en el resto del país y tú sabes la misma Lima o sea el hecho que salga alguien entre ser indio y ser mestizo o ser indio y ser cholo es casi la misma distancia entre ser cholo y ser criollo siendo igual siendo igual racialmente igual o sea siendo moreno lo que tú quieras ¿no? pero mira está esa esa dimensión sesgada pues hasta discriminatoria que existe en el sur no o sea por lo menos en el Cusco bueno también que ha sido la capital del imperio el último imperio antes antes de los españoles ¿no? entonces como era el ejemplo como mantiene esa dignidad pero no la he visto en otros sitios no sé si tú te has fijado más yo creo que sí pero yo creo que también se impone o sea sí de hecho que hay este hay hay un clima de revitalización ¿no? de las tradiciones de las culturas originarias hay un resurgir de las antiguas naciones por ejemplo en estas últimas dos décadas se habla en Cusco de la nación cana ¿no? nadie hablaba de la nación cana en los ochentas ¿no? en los ochentas se hablaba de campesinado y cosas así del dos mil en adelante se habla de la nación que están ahí desde antes del estado peruano y desde el estado incaico incluso entonces sí ¿no? hay un orgullo étnico y hay una digamos recomodos en las identidades técnicas ¿no? y la auto percepción también cambia y hay un cierto orgullo ¿no? que renace y florece pero también que en un país muy racista más allá del clasismo también hay la discriminación étnica racial y que también eso a lo largo de también está muy presente también en la región del sur ¿no? vamos más al sur y vamos a Bolivia aunque en Bolivia no han dado pasos importantes en esta revitalización de las culturas que los agarras el racismo la discriminación subyace no está muy y enquistada en estos países ¿no? y el sur es igual entonces precisamente por eso te digo que esa discusión de este choque entre lo occidental lo local lo criollo más bien lo andino ancestral lo quechua es como una discusión recurrente ¿no? y por eso la respuesta ¿qué se hace? porque vivimos en un país diverso pero esa diversidad no creo que se solucione en un proyecto de uniformización cultural sino en en digamos una relación más armónica o intercultural entre los distintos pueblos y es lo que antes se intentó hacer en el Tahuantinsuyo ¿no? de aprovechar estas diferencias más bien ¿no? de integrar al estado ¿no? en términos más bien que de dominación que son paradigmas sociales en términos de complementariedad ¿no? de 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 articulación de ahí que sí pues no queda este famoso digamos el método de la conquista inca ¿no? sabemos que no eran solo guerras o únicamente guerras o la guerra no era el primer recurso que no había esta idea de la oferta de integrarse a un proyecto de construcción más bien ¿no? ese más amplitud que en el mundo hispano que en el mundo occidental claro claro era como se planteaban las alianzas era decir vamos a hacer algo vamos a construir algo tú estás en zona baja necesitas canalizar agua desde muy arriba claro que si te ayudamos ahí arriba y tú allá abajo también intercambiamos productos pero siempre y cuando reconocieran la autoridad y la hegemonía de los incas porque si no se procedía de otra forma ahora eso me parece interesante porque además de ese sentido amplio cultural se inclusive podían mantener cada región sus propios dioses ¿no? en la medida que no se contrapongan también a los a los dioses bueno individualmente del hegemón pero yo te digo mira todos los imperios que han tenido criterio para mantenerse en el poder un buen tiempo o sea que han tenido una buena administración han tenido amplitud religiosa o sea los únicos energúmenos que han sido rígidos fanáticos han sido los Habsburgo ¿no? sobre todo Felipe II empieza la inquisición ahí es una situación infernal porque mira Kublai Khan inclusive como tú sabes invitaba a que vayan cristianos pero en el imperio de Khan estaban de los chinos hasta los árabes la ruta de la sea había de todo mientras a él le llevaban dinero que la gente profece tenía tenía criterio ¿no? los romanos de alguna manera salvo hasta que empiezan los cristianos hasta el cristianismo todo el drama que se ha visto en las películas todo lo demás ellos mantenían la libertad más bien los cristianos eran los que querían caer la aceptación de un único Dios o sea mira tú como los imperios han tenido bueno los imperios antiguos ¿no? un modo de de estarse en el mundo bien práctico sin sin hacerse de los que ya de por sí tiene la administración de un territorio vastísimo ¿no? como son las once de la noche Gonzalo es una grata conversación incluso he estado conversando acá te digo la gente del Cusco ya después le respondemos en la página pero tenemos un último tema que se ha celebrado ahora hoy el quince a partir del gobierno de Alan mira tú lo sorprendente del primer gobierno porque es en diciembre del ochenta y cinco que se instituye el día del poeta peruano que es como una conmemoración casualmente coincide con el fallecimiento de César Vallejo yo escribí un ensayo en el día siguiente en el que enaltecía casualmente al autóctono y salvaje que hablaba de rato ¿no? que he hecho acá ¿no? y que también nos daba una idea de de mestizaje en algunos de sus poemas más conocidos aunque siempre él de la óptica de la pasión y de la aristocracia de alguna manera ¿no? él no se reconocía de ninguna forma que era un gran soberbio con un llano promedio pues eso a él le afectaba mucho ¿no? pero ahí se estaban buscando otros mestizajes entonces vamos a cerrar nuestra conversación con algunas reflexiones sobre este día del poeta peruano empieza Gonzalo adelante se ha estado recordando a Vallejo estos días yo quisiera hacer un comentario a que en ICA ¿no? en el marco de la feria del libro en ICA están organizando un recital en coro de poemas de Vallejo a que de David que está allá creo que es de Vallejo también de Vallejo o de Vallejo debe ser debe ser que están haciendo algo de Vallejo entonces porque de Vallejo lo hicieron en Trujillo claro David Novoa claro Trujillano mi amigo pero él ya había hecho un poema coral acá en Trujillo ahora en ICA están haciendo sobre la Vallejo y me parece una propuesta muy interesante ¿no? porque se compromete a los estudiantes con autores de su zona ¿no? Exacto 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 sí y y sí pues no bate a récords creo porque en Trujillo hubo un récord en la participación por la cantidad de alumnos que han participado creo que en ICA están haciendo he visto imágenes están ensayando también con una multitud de alumnos y sí es un reto yo creo que se tiene que conocer a los autoridades de los autores locales ¿no? y los autores este canónicos ¿no? este a diferencia ¿no? de otros personajes históricos quedan tal vez yo diría por mérito propio ¿no? por la obra que sobrevive al tiempo y sí es importante ¿no? conocer a Vallejo conocer a Valdelomar en Cusco ¿no? también conocer ¿no? a los autores este clásicos que tenemos sí es necesario no es un arte vano la poesía ¿no? hay una sabiduría contenida yo creo en la producción de estos autores hay una yo creo que hay en la poesía un germen de crítica social ¿no? es un rol que cumple ¿no? un cuestionamiento de la realidad desde las bellas artes pero hay un cuestionamiento per se ¿no? que contribuye ¿no? a la búsqueda de algo nuevo de la renovación cultural ¿qué sé yo? porque este los poetas están expulsados de la república ideal ¿no? según Platón pero Platón les dio una importancia que creo que ya luego no han vuelto a tener de ninguna forma porque para Platón el poeta era un subversivo porque le creaba unas fantasías y como que le hacía perder cierto criterio de concreción a los ciudadanos ¿no? oye pero mira lo más dramático es que Platón era un tremendo poeta ¿no? es mucho más poético que Aristóteles y aparte es conocido ese tema no solamente por por la redacción de los diálogos y la forma del dominio que tenía del griego pero o sea esencialmente siempre lo he sentido a Platón como un poeta que no bueno tú sabes que hay poetas que son tremendos con su propio con su propia agremiación ¿no? está bien lo que me comentas de Novoa de Valdelomar mira en el Cusco hay un problema porque ¿qué poeta así de representativo hallaríamos? como tú dices Vallejo inmediatamente es Trujillo si lo quieras o no yo mismo que a veces soy crítico con Vallejo o sea está por todo sitio ¿no? ahora en Ica Valdelomar aunque vivió más en Lima pero se siente que es el poeta de Ica pero no hay una identificación tan sencilla en otras en otras ciudades ¿no? no es tanto así no es tanto así es digamos por la trascendencia ¿no? que se ha tenido a nivel nacional para que sea representativo del país ¿no? más allá de la región en el caso ¿no? de Vallejo o de Valdelomar en Cusco los autores han tenido más bien una una mayor presencia regional aunque han habido autores que sí han trascendido pero podríamos pensar en varios pero está Luis Nieto en Miranda yo a veces tengo la impresión que en el Cusco ha dado mucho más intelectuales que poetas por ejemplo de lo que conozco de lo que es la producción del Cusco ¿no? en Piura hay poetas hasta debajo de las piedras es difícil también allá Chiclayo Flora ¿no? en Chiclayo dices Flora o si no quien Ramírez Ruiz porque es el oraceriano pero no sé si Ramírez Ruiz tiene tanta cercanía con el propio Chiclayo pese a que sacó algunos no la revista uno de los ejemplares de la revista uno de los números de la revista de ahora lo facturaron allá ¿no? pero mira sí sí Ramírez yo iba yo iba a mencionar a sí sí iba a mencionar a Washington Delgado y en Cusco recientemente se se está revalorando la obra de Raúl Brozovich que tiene un apellido Brozovich Raúl Brozovich ¿no? este gran poeta cusqueño yo creo que su obra es se va a difundir más y va va a llegar a ser más más conocida y es sí pues un poeta de este siglo también ¿no? por la trascendencia que va a tener igual que Luis Hernández ¿no? pero incluso también de la poesía pero hay también estas otras estas otras literaturas o formas poéticas ¿no? está los cantares populares ¿no? los huainos hay otras formas de poetizar también plenamente vigentes y otros referentes que circulan más allá de la tradición escrita ¿no? en la en el canto sobre todo ¿no? hay hay una una poesía este tradicional pero también en quechua en Cusco tenemos al Kilcuhu Huaraca Andrés Alencastre él por ejemplo es el poeta quechua digamos ¿no? de Cusco del país de Perú digamos ¿no? del siglo veinte ¿no? y también de este siglo va a trascender su obra claro pero ¿sabes qué? yo lo que hacía un cuestionamiento al día del poeta peruano es en qué medida el poeta peruano así en general tiene una utilidad para la nación yo decía oye pero aquí entre los poetas peruanos no hay ni uno que podamos decir como Whitman es para los Estados Unidos que los estadounidenses hay hasta unos videos Jim Morrison hace unas burlas a la policía esa vez que lo meten preso y dice bueno somos la tierra de los valientes la tierra de los audaces que son líneas de Whitman y luego decía o para Alemania lo que es gote ¿no? pero acá digo Vallejo que es un gran poeta sin duda alguna pero digo no sea malo ¿no? o sea Pukovsky también es un poeta que es entretenido pero imagínate si vas a ser de Pukovsky el poeta nacional de los Estados Unidos por ejemplo ¿no? o Harcreen un trágico ¿no? o Harcreen que se suicida todo lo demás con todo el respeto que puede tener esa decisión tan grave ¿no? pero o sea hay como un desanquimineamiento acá yo decía el día el poeta peruano pero ¿cómo son los poetas peruanos? ¿no? da que hacer mira no lo problematice y bueno hay que tirar la onda porque es un día que como digo salió en diciembre del ochenta y cinco ¿qué habrán calibrado en sus mentes los operarios del poder de ese momento con esto ¿no? bueno sí sí nos hemos pasado unos cuantos minutos pero vamos a retomar mucho más en algunos de estos temas y otros que tengamos en agenda ¿no? para poder compartirlos con los espectadores y el público en general te doy un espacio breve para que puedas lanzar alguna conclusión brevísimo ya nos despedimos Gonzalo sí sí yo creo que valdría en ese mes a modo de de homenaje ¿no? al Inca Garcildaz o al Mes de las Letras que todos lean alguito de los comentarios reales es posible encontrarlo en línea en versiones en PDF es fácil descargarlo y leer el libro ¿no? leer directamente al Inca ¿no? y ahí ¿no? buscar digamos este la génesis de país ¿no? que tenemos en las palabras del mismo Inca Garcildazo vale la pena hacerlo es algo que que digamos tendría que hacer todo peruano ¿no? leer al Inca Garcildazo íntegramente y que tiene muchos puntos de un gran interés ya no solamente de la cuestión identitaria sino como literatura pura claro como literatura como poesía recordemos ¿no? hablando de poesía tiene mucha aventura de Inca Garcildazo la Florida del Inca por ejemplo es uno de los autores del siglo de oro español íntegramente pero ese es otro elemento también problemático porque mira está incluido dentro de este siglo de oro como que ese cusqueño muy original que hizo la defensa que creo que hizo la mayor defensa de un poeta que hasta ahora es complicado que fue Góngora ¿no? el apolo gético en favor de Góngora y Arbote porque lo hace Espinoza Medrano que ni los poetas leen no leen a Góngora menos van a leer a un ensayista sobre Góngora pero que era peruano y cusqueño y que de estas tierras hizo una aproximación universal plena a una de las obras más complejas de la lengua española y que también corresponden a nuestra a nuestra escena nacional de alguna forma entonces eso ha sido todo por hoy un gusto Gonzalo ya no me pronto y buenas noches gran inicio de semana para todos un gusto hasta la próxima Góngora Góngora Góngora